buenas noches gente son las 11 26 de la noche otra vez estoy sola y otra vez acabo de escuchar ruidos han vuelto a pasar más cosas pero pues no siempre estoy grabando ni ganas de grabar me da que en esa habitación o sea esa habitación es bodega de este lado está la habitación de mis gatos y esta habitación yo la utilizo como bodega mi habitación está allá al fondo entonces ahorita escuché ruidos les voy a mostrar que pues si es bodega para que eran ruidos como si estuvieran moviendo las cosas para que no se me escuche mucho pero es que también es el mío la luz esta habitación es bodega y ya tengo un cochinero porque anduve buscando algunas cosas pero pues eso esa fui yo no se ve o sea no hace mucho estuve aquí y no moví nada y no veo nada diferente es que no se escuchó como si algo se hubiera caído se escuchó como si realmente estuviera moviendo cosas incluso la verdad hasta siento que escuché como si hubieran abierto ah perdón pero es que justamente se me se me cortó el vídeo estaba diciendo que que creo que escuché como si estuvieran así golpeando o abriendo no sé las puertas de del closet no voy a mentir han pasado más cosas se han visto algunas cosas yo llevo como a ver como que sombras este jaciel también de hecho pero como les digo o sea no siempre estoy con el teléfono y rápido grabar las cosas tampoco pero sí o sea no sé no sé no sé y aunque ya me han pasado cosas paranormales en la vida esta vez se siente como que un poquito más feo otra cosa es no sé si también relacionarlo con lo paranormal pero es que ayer la electricidad de toda la casa se fue se fue se fue se fue afortunadamente no estaba sola afortunadamente era el día de descanso de jaciel entonces no sé si ligarlo a lo paranormal pero es que yo he llegado a escuchar que muchas veces cuando aparatos eléctricos se descomponen o así muy seguido o hay problemas así con la electricidad puede deberse a cosas paranormales no sé no estoy confirmando nada pero si fue muy loco que todo estaba muy bien y de pronto nos quedamos sin electricidad tuvimos que llamar a un electricista que afortunadamente trabaja 24 horas al día y ya solucionó todo el problema hizo no sé qué un cambio de cambiado no sé este afortunadamente ya hay luz fue algo que tomó como unas dos horas aquí sigo en la habitación como tratando de ver si vuelve a pasar algo como que si escuché pero yo pienso que que hay también mi mismo miedo que me hace como que escuchar cosas saben este pero no sé no sé son cosas este luego como les digo también he escuchado como que bueno visto como que sombras y eso y no solamente yo también así lo también se escucha como que mueven cosas en la cocina y así sobre todo aquí afuera en mi habitación no me ha pasado así que si escucha tantas cosas pero más que nada ok de esto me acabo de dar cuenta ahorita que estoy editando el vídeo cuando digo editando el vídeo me refiero a cortar las partes donde solamente estoy ahí callada como mensa y no pasa nada este pero eso yo hasta ahorita me estoy dando cuenta de que justamente la puerta ahí se movió y yo en eso no me di cuenta en ese momento yo había escuchado un ruido pero no había visto que la puerta ya se había movido antes sí antes porque espérense a lo que viene en la sala en la cocina en la sala en la cocina en la sala en la cocina en el patio en la sala en la cocina en el patio si me llegó a pasar ok perdón es que se me volvió a cortar es que como que escuché otra vez el ruido pues no sé si espero que se escuche en el vídeo pero pues ya que lo estoy editando pues ahí me fijo si se ve si se está viendo no si si se está moviendo si si la puerta la puerta es que la puerta se está moviendo la puerta se está moviendo si no ay no 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 es que como me esté quedando yo loca es que yo siento que si se está moviendo si si se está moviendo si se está moviendo ay si ya está rechizno hasta rechizno no soy loca si se está moviendo si se está moviendo ay dios ay dios ay no no es que me estoy creando ay no no es que es que no hay nadie 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 aquí o sea no 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 es que como ah perdón perdón eh pero es que hace rato eh esto yo fue como hace hace como 10 minutos me asusté obviamente me asusté me trompecé con las herramientas y esta vez fui yo la que cortó el video porque accidentalmente le piqué al teléfono pero pues ustedes ya lo vieron ustedes ya lo vieron pues no estoy loca o sea sí sí estoy loca pero al menos esto sé que no no lo estoy inventando ustedes lo vieron hace muchísimo calor yo ya voy a dejar en paz sea lo que sea que esté aquí y sea lo que seas déjame en paz este no sé ay no estoy nerviosa estoy nerviosa ahí está este que como me explican o sea si ustedes me dicen hay tal vez una corriente de aire por donde o sea a ver este cuarto tiene una ventana que es esta y si tiene este odificio aquí perdón perdón estoy nerviosa pero o sea allá está mi habitación que está la ventana cerrada la cocina ventana cerrada puerta cerrada puerta cerrada puerta cerrada o sea o sea no sé no sé la verdad es que no estoy a gusto no estoy a gusto con esto y si esto sigue pasando yo pienso que yo no sé me voy a mudar no sé si tardé como cuatro años para poder encontrar otra casa para alquilar pero pero es que no sé ay no sé como que voy a escuchar de hecho me da miedo siento que me van a tocar la puerta no sé y aparte si me he estado cortando el video la última vez que se cortó esta si fue mi culpa porque yo del miedo le piqué le piqué a la pantalla es que también mi teléfono falla mucho es que es un 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 Gracias.